El actor Ilhan Chan y su compañera protagónica Buryu Osvark acaban de terminar de filmar la serie Ask Mantininti Camp que comenzó en el verano del 2021, y se despidió de la pantalla en el episodio 42. Buryu Osvark, decidió irse de vacaciones al lejano oriente para descansar luego de un año de grabaciones. Pero el actor Ilhan Chan ya se está preparando para participar en una nueva serie. Y es que el exitoso actor recibió una lluvia de ofertas cuando se confirmó que su proyecto Ask Mantininti Camp se terminaba. Actualmente está en conversaciones para participar en la serie, Anjanin Hayat, que será filmada para el canal ATV por Process Film. Esta nueva serie, de nombre Anjanin Hayat, que significa O Querida Vida, será una de las series de verano de este año 2022, pero lamentablemente, no será una comedia romántica como se esperaba, sino que se proyectará como una serie dramática, que hará llorar a la audiencia. Todavía no se ha confirmado la compañera protagónica de Ilhan Chan, quien se encuentra en la fase de firmar el contrato con este nuevo proyecto. Entre los actores que han comentado que estarán en esta historia tenemos a Toprak Yana Digusel, Mutalip Muidelli, y Nime Tigun. El guión de esta historia está a cargo de Nalan Savage Mete, y será dirigida por Diz Julia Bilban. Estén atentos a los próximos vídeos donde les estaremos informando de cualquier novedad sobre esta nueva historia que veremos próximamente en el canal ATV, quienes vienen con varias producciones espectaculares para poder recuperar la atención del público y obtener mejores calificaciones en este verano 2022. Compartan con sus amigos y familiares los vídeos que publiquemos y recuerden pulsar la campana de notificación para que conozcan los detalles de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.